Hola, soy Juan Prevenido y te invito a que en estas vacaciones de Semana Santa, tomes tus precauciones. Si vas a salir de casa, cierra bien puertas, ventanas y la llave del tanque de gas. Desconecta aparatos eléctricos para evitar incendios. Recomienda tu casa con un vecino. Y por favor, no pierdas de vista a los niños. Emergencias, marca el 066 o el 358-1125. Tu participación es tu protección. Sistema Estatal de Protección Civil. Tabasco, cambia contigo.